La Organización de Artes Escénicas Chino-Estadounidense presentó el programa de danza Sea Dream 2018 con casi 100 bailarines de etnias chinas procedentes de 6 ciudades estadounidenses. Sea Dream es un programa de capacitación en arte chino en el extranjero sin fines de lucro que ofrece cursos e instrucciones profesionales de arte tradicional chino para chinos de ultramar. Sea Dream es un sueño de todos los chinos. El drama Yellow River, una de las presentaciones más impresionantes, destaca la dedicación y el arduo trabajo de los artistas. Pasamos 122 horas el mes pasado practicando para el drama de danza. Hemos experimentado la felicidad y el dolor y realmente disfrutamos de todo el proceso. Son maravillosos, son geniales. Me impresionó cuando vi su actuación por primera vez. No podía creer que pudieran completar tal cosa. El programa Sea Dream ha estado ofreciendo cursos de danza folclórica china y de la ópera de Beijing a todas las personas interesadas en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Houston, Washington, D.C., Nueva York, de julio a agosto de este año. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.